... Amigos de Marcador Punto de O, bienvenidos a esta cobertura especial de la Serie del Caribe. Desde el lugar de los hechos, el Estadio Quisqueya, en la jornada número 3 de esta aventura del béisbol caribeño. En la tarde de hoy se enfrenta el conjunto de Tigres de Aragua contra los Venados de Mazatlán. El equipo que gane aseguraría el primer lugar de esta ronda regular de la Serie del Caribe y estaría teniendo también la ventaja de la casa en el partido de las semifinales del sábado. Vamos a estar durante toda la tarde de hoy llevándole las incidencias de lo que está sucediendo aquí, en el terreno de juego, en la Serie del Caribe 2016. Las reuniones, las entrevistas... Yo creo que tenemos que enfocarnos en una misión que tenemos que cumplir, ganar la Serie del Caribe. Bueno, sí, un campeonato corto, se han visto resultados positivos, que es lo que estamos buscando, desde que estamos sentados conformando a este equipo, y bueno, aquí estamos, pero... todos jugados, todos ganados, y vamos a seguir con esa buena racha. Tú ganas, tú tienes buenas aspiraciones, cuando pierdes, te ingresas a preocupar. El equipo México es un equipo bien conformado, muy estable en todo su departamento. Pero sí, yo creo que ya ambos equipos tienen un paso en la solución. ¿México es como que la prueba de fuego de la Serie del Caribe? Bueno, aquí la prueba de fuego es jugar 9-1 y hacer 27-0. Después de escuchar las palabras del gerente general de los Tigres de Aragua, Carlos Guillén, que también es el gerente general del equipo venezolano para el Clásico Mundial de Béisbol del año 2017, los dejamos con todo el contenido que les preparamos, como siempre, aquí en www.marcador.deo. Pero sí, hombre, aquí la prueba de fuego es una preocupada.